Estamos informando nosotros, se ha hablado de un caso de gatillo fácil, un posible caso de gatillo fácil en zona de Alto Paraná. Ya está Teresa para contarnos novedades desde la policía. Tere, te escuchamos, buen día, ¿cómo estás? Pero si hay que seguir corrigiendo con cursos, con formaciones, con aspectos jurídicos que hacen a la debida utilización del arma de fuego, vamos a seguir trabajando. Así también, los investigadores que operan en la triple frontera también están siendo auditados. Y vamos a seguir buscando la optimización del servicio. Si hay que seguir moviendo personales de la zona del Alto Paraná a otro sector del país y traer personales de otras áreas, se va a seguir trabajando. Esa es la directiva clara que recibe acá el señor director de Hechos Punibles, como también el señor director de Policía del Alto Paraná. Y repetimos, la Policía Nacional es garante de la paz pública. No debemos y no podemos generar nosotros la violencia desde los cuadros policiales. Lamentamos el evento que ocurrió y estamos en condiciones de afrontarlo desde el interior de la fuerza y dilucidar exactamente lo que ha pasado. Y, por supuesto, ustedes son testigos, los que a priori parecieran ser, tener cierto grado de responsabilidad o sospecha, ya están bajo jurisdicción del Ministerio Público. Estamos aquí para evacuar las consultas y otros asuntos, otros aspectos que hacen a la vida de esta importante región del país, donde la Policía Nacional, si bien es cierto, tuvimos un traspié en estos días, día sábado, la semana nomás se coronó con brillantes procedimientos. Y eso sigue, eso continúa. Con el evento adverso del sábado, la Policía Nacional, obviamente, a partir de ese instante, en múltiples situaciones, sigue con su tarea inclaudicable de brindar seguridad a su pueblo. Las consultas... Comisario, ¿por qué piensa usted que constantemente queda evidenciada la falta de preparación de los efectivos policiales, teniendo en cuenta que es la segunda vez en este año que se da esta clase de derechos, y también, teniendo en cuenta que manejan armas de grueso camibre, ¿ustedes no toman cursos? Porque quedó licenciado, ¿cuál de hace para que la consulta? Con mis 32 años de policía, va a ser muy rápido para mí analizar hoy, a juzgar por los hechos de lo que aconteció aquella noche, falta de preparación. Puede ser, una de las razones puede ser falta de preparación. Pero no... Yo al menos como... Repito, como policía de 32 años, no estoy en condiciones de juzgar qué pasó en aquel... en ese preciso instante. Hay un montón de factores que entran a tallar allí, pero sí muy importante su acotación. Estábamos analizando 10.000 detenciones por año hace la Policía Nacional. Y no estamos contentos, no estamos orgullosos de esa estadística. ¿Por qué? Porque los dos casos que mencionas costó la vida a un ser humano. Nosotros juramos defender la vida del ser humano. No estamos orgullosos de la estadística, pero es una estadística muy íntima donde por error de la policía fallecen dos personas. No estamos orgullosos de eso. Pero sí, preocupa, preocupa y comparto tu opinión. Vamos a seguir rectificando. Dije en mi exposición, vamos a seguir buscando, vamos a buscar arbitrar los mecanismos del cómo que ese bajísimo índice de errores se reduzca al cero. Bueno, hubo cambios en la policía, están tratando de responder y continuar las investigaciones para ver qué fue lo que pasó en este hecho que le costó la vida a una persona. Ya ampliaremos la información al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!